Si quieres convertirte en un auténtico masterclass, esta es tu oportunidad. Vidrala te invita a participar en la segunda edición del concurso de diseño de envases de vidrio. Si tu propuesta es la ganadora, tú o tu equipo podréis ganar un viaje a Milán para asistir al Salón Internacional del Mueble 2018, la cita europea por excelencia en el campo del diseño, la innovación, la decoración y la creatividad. No te pierdas esta oportunidad y participa. Tienes tiempo hasta el 16 de junio de 2017 para presentar el proyecto.